Los dos colegas que habían quedado para irse de caza querían cazar patos. Era la temporada de los patos. Entonces los dos, pues no veas, se pertrecharon ahí con el ropaje perfecto para estar totalmente imbuido en la naturaleza, para no levantar sospeches entre ningún animal. Se metieron los dos allá al lado de un riassuelo, entre un montón de arbustos, allí un montón de hierbajos, los dos allí con la escopeta preparada. Y pasó una hora y por allí no volaba un pato, vamos, nada, no pasaba nada, no pasaba ni un gorrión. Los dos allí aburridos, pasó otra hora más y los dos allí con la escopeta se miraban los dos. Y se me aquí no pasó ni un pato ni nada, mala suerte. Yo me traía una botellita de ron, sacó este de la mochila ron. ¿Quieres un bolsito? No, 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 que va, que va. Yo quiero estar sobrio para cuando aparezca el pato pues apuntar y darle bien. Bueno, pues yo le voy a pegar un bolsito. Este abrió el ron y ya le pegó un chupitonazo ahí, perfecto. Cerró la botella, la dejo allí. Venga, a ver si viene el pato ya. Mirando los dos para el cielo, por allí no pasaba nada, vamos, nada, absolutamente nada. El peor día para cazar pato era el que eligieron estos dos. Entonces pasó otra hora más y este cogió la botella de ron, la abrió otra vez. Cúchame, pégale un trajito ahí. No, 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 yo tengo que estar sobrio para poder darle al pato cuando venga. Bueno, venga, este cogió y ya le pegó dos o tres tragos allí. ¡Bum! Dos o tres lingotazos. Cerró la botella otra vez. Total, se hizo de no sé ya, vamos, de no sé ya. Y en ningún pato por allí, este cogió la botella, se la bebió entera ya. No voy a dar aburrimiento. Cállate, cállate, a ver si aparece un pato. Y en ese momento, mira, apareció un pato, un pato, sobrevolando por encima de estos dos y mira. Y el que estaba sobrio cogió la escopeta. ¡Pum! 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 Entero gastó y ni le rozó al pato. ¡Nada! El pato siguió volando. Y mira, y el otro, el otro que estaba con un colocón que no vea, que Stevie Wonder al lado de él, tenía astigmatismo. Y le cogió esta la escopeta, apuntó a él, se le cayó la escopeta, la cogió otra vez. ¡Cuideme que le había dado yo, le había dado yo! Y se le cayó la escopeta otra vez, la cogió luego al revés. ¡No, dispare, no dispare que está al revés! No, no pasa nada. Le dio la vuelta y hace este, cuando estaba el pato un montón de lejos, hace este. ¡Pum! Y de un solo disparo, escúchame, el pato empicado para abajo. ¡Bum! El otro que estaba sobrio, que yo no vea como lo ha hecho que yo para darle al pato con un solo tiro. Y dice el otro, yo lo que he hecho es apuntar al centro de la bandada. ¡Jajaja! 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 Jajaja.